Agradecer antes de nada a nuestros compañeros de Deporte8.com la sesión de las imágenes de este partido que ayer era retransmitido en directo desde la instalación de Ipulua, desde Ibar, entre la Ibar y la Deportiva. El cuadro azulgrana con el exténtico de la Deportiva Ángel Viadero en el banquillo y la Deportiva con su tercera equipación, con Carlos Granero en el banquillo y con el liderato a defender ante el que había sido líder en las trece jornadas anteriores. Arbitraje de Manuel González Pelayo de Cantabria, primera vez que pitaba a la Deportiva. Saludos de capitanes, Urzelay y Rubén Vega y la Deportiva con Macay en la portería, David Malo, Ninojano y Alcaide en defensa, Alcaide jugó de lateral izquierdo, Jonathan Ruiz y Víctor Salas en el medio centro, en la media punta Jonathan Valle, Rubén Vega y Yuri y arriba Rubén Vega. En el banquillo Alejandro, Omar San Pedro, Fuentes, Trecarichi y David Álvarez. Tarde lluviosa y el terreno de juego que por lo menos desde arriba parecía que estaba bastante pesado aunque no estuviese encharcado. Sí, sobre todo por zona, esta banda que se ve ahí más cerca, la verdad que era barro, ya al principio del partido era muy difícil levantar la pelota y muy difícil jugarla, pero bueno dentro de lo que cabe pues en primer tiempo sí que se pudo jugar y más en esta media mitad del campo. Bueno, para muchos de los jugadores deportivos habréis jugado en Ipurua más veces, supongo, pero lo que es el equipo solo lo había hecho una vez. Y aquí llega la primera jugada clara del partido, cuando hablábamos del 1-4 de la primera parte nos referíamos por ejemplo a este tiro al poste después del córner lanzado por Jonathan Valle, el tiro de Nino. Sí, sabíamos que al Eibar le habían hecho muchos goles en jugadas a balón parado. Eso te iba a preguntar yo, ¿lo habéis entrepasado? Porque tú marcaste en Copa, en córner, en Liga, en córner. La verdad que hemos visto muchos goles, los cuales el Eibar en jugar a balón parado no se sienten cómodos, entonces sabíamos que ahí podíamos ser fuertes. Y sin embargo empezasteis marcando muy pronto en el minuto 9 con una muy buena jugada combinativa que partía además de ti mismo. Sí, yo creo que ahí empezamos con mucha movilidad, con Rubén, con Yuri, con Jonathan, y bueno, yo ahí colaborando con ellos y la verdad que teníamos una muy buena jugada que finalizó Jonathan extraordinariamente. Con Rosca, con la zurda y a la escuadra, también con esa rosca que hacía que no llegase el portero y más problemas para la sociedad deportiva Eibar en los saques de esquina o en las jugadas a balón parado. Como vemos, la deportiva atacando y Óscar de Paula en autopase demasiado largo. En este caso era Rubén Vegano, Óscar de Paula, que tendría una acción parecida unos minutos después. Y cuando mejor parecía que estabais en el terreno de juego llegó esta jugada. Sí, es que no fue ni un pase dirigido a banda, yo creo que fue un despeje, hubo una presión de uno de nuestros delanteros, no sé si de Rubén o tal, fue un despeje a una de las bandas y llega en extremis lateral y en segunda línea nos sorprenden ahí. La verdad que desafortunado porque hemos tenido el control del partido y el marcado a favor. Y lo vemos que es la primera llegada de Eibar, no hemos omitido nada, era la primera llegada al área de Eibar. Más acciones con esa nueva jugada, balón parado que traía de cabeza al equipo Ibarres. Nino muy activo en posiciones de ataque, aunque en esta acción había finalmente fuera de juego. Y otro ataque, otro contraataque de la deportiva por esa banda que vemos, y como nos decía también Víctor Salas estaba mal. Y la salida del portero adelantándose ahora sí a Óscar de Paula. Quizá con el gol del empate Eibar se asentó un poquito más en el terreno de juego. Sí, bueno, pero tampoco prácticamente la sensación que me dio a mí dentro del campo era que ellos por donde quisieran cogernos no se sentían incómodos. No sabían qué hacer, si las sacaban los centrales, les presionábamos, pues la verdad que no elaboraban nada. Entonces yo creo que hasta el segundo tiempo cuando ellos deciden que el portero tiene que ser el que inicie la jugada, yo creo que ahí cuando ellos empiezan a sentirse a lo mejor algo cómodo en el partido. Pero el primer tiempo no da la sensación porque dominamos muy bien la segunda jugada y lo que es la salida de balón de ellos se la tapamos bastante bien. Y como se ve, bueno, siempre estamos jugando en el campo de ellos. Aquí una acción de contraataque del conjunto de Ángel Viadero, donde se cruza muy bien Nino para mandar el balón a una banda. O esta otra jugada en la que va a recuperar el balón el conjunto con Ferradino. Un buen pase interior y otra espalda de la defensa en el que ahora sí era Óscar de Paula el que se adelantaba demasiado el balón, buscando quizá ganar en línea de fondo un hueco para tener opción de dar el pase atrás. Otro remate de cabeza de Nino, omnipresente ayer sobre todo en ataque. En esta jugada Jonathan Valle estuvo a punto de ganarse la tarjeta amarilla, aunque al final el árbitro estuvo dialogante y se la perdonó. ¿Qué tal con los nuevos compañeros? Porque han venido unos cuantos. Sí, la verdad que bastante bien. Yo creo que como el ambiente del equipo desde el primer momento ha sido extraordinario y hay un tremendo respeto y una buena dinámica, yo creo que la acoplación a este equipo de cualquier tipo de jugador es bastante buena. Yo creo que ellos en sí están muy cómodos y de ahí eso quiero destacar pues que el equipo primado por encima de todo y destacar pues a jugadores como Dani o como también jugadores como Teo, como Zamora, que prácticamente dicen adiós a la temporada. Son jugadores que la verdad pues se les echan falta y que han colaborado, que el equipo ahora mismo esté donde esté. Decía la gente en verano que la Deportiva y el Castellón habían hecho un cambio de cromos por Jonathan Valle y Víctor Salas, pero al final Jonathan ha vuelto para aquí, al final los dos son juntos. Bueno, no sé si... Y totalmente compatibles, ¿sabes? La verdad que me encanta jugar con jugadores que, miren, como aquí en esta jugada que se las meto por dentro, él se gira, te la puede devolver. Con jugadores con los que realmente se puede asociar y con los que realmente se puede fabricar fútbol, ¿no? Muy importante porque fue la del 1-2, tocaba Óscar de Paula en el primer palo, dejaba a Nino en el segundo para que éste anotase el gol del 1-2. Ahí vemos, es precisamente Nino el primero que toca para Óscar de Paula y acude después, se reclamó fuera de juego en la acción. Y como se ve la imagen, yo lo veo y cuando veo la pelota veo a Nino rematando, porque yo estoy justo debajo, lo veo ahí justo rematando y la verdad que, bueno, que entramos muy bien. Yo creo que tienen mucha determinación a la hora de la jugada en balón parado y para categoría es muy importante dominar ese tipo de acciones porque ese tipo de acciones te dan muchos puntos a lo largo de la temporada. Bueno, pues Nino que se estrenaba como goleador prácticamente en los últimos partidos jugando, también por problemas de compañeros y, bueno, la verdad es que ha demostrado en todos los partidos que lo ha hecho bien y la semana que viene seguro que va a volver a jugar. Ahora lo explicamos. Aquí la otra jugada que decíamos que tenía que haber sido el 1-3 o el 1-4 si hubiese entrado el balón al palo de los primeros minutos. En ese momento yo creo que es una jugada que el minuto que era que yo cuando estaba Yuri rematando y era el 43, 30 segundos y yo me da por mirar el marcador y digo, yo creo que era crucial. Era crucial, un punto crucial porque la sensación que si te vas con 1-3 yo creo que ellos se van derrotados al descanso y... Me decías tu 43, era el 47, el 43 fue cuando marcó Nino. Era el 47 y ya estaba en la prolongación. Pues entonces lo miré yo más. Mira esto, o sea que aún era más crucial todavía, ¿no? Pues la verdad que sí, porque te vas con 1-3, te digo, y la sensación que se les nota porque normalmente cuando tú estás compitiendo con el equipo ves si el equipo rival se siente cómodo o no y el rival no está cómodo para nada y te vas con 1-3 terminando el primer tiempo y justo pita al árbitro y la verdad que hubiera sido determinante, ¿no? Pero bueno, la verdad que el equipo fabricó y hizo dos goles en un campo muy difícil como era Ipuruga y mira. Diría en el...